Al abandonar el ámbito universitario, al terminar mi carrera, me enfrentaba al mundo laboral, me imagino como todo el mundo, con cierta inseguridad. No sabes hasta qué punto eres capaz de resolver problemas que te plantea un cliente o cualquier proyecto. Poco a poco te vas dando cuenta de que sí, que estás capacitado para ejecutar y llevar a buen término todo tipo de proyectos y además te das cuenta de que tienes mucho que aportar, que el mundo te necesita. Si hay algo que veo día tras día después de ocho años como profesor en la universidad es que para un mismo problema existen múltiples soluciones y es algo que el alumno va descubriendo poco a poco en cada una de sus entregas. Es muy gratificante además encontrar que muchos de estos proyectos que van entregando tienen esa calidad profesional que perfectamente tendría cabida en el mercado del diseño. Más allá de la carga teórica, de los ejercicios prácticos, de las herramientas técnicas que nos enseñan a utilizar en la escuela, más allá de todo esto se genera un concepto interesantísimo. El alumno empieza a formar un criterio, un criterio que no deja de formarse a lo largo de su vida profesional. Un criterio que nos lleva a emocionarnos de verdad con objetos, con espacios bien diseñados, a disfrutar de nuestro trabajo. Por ello estoy convencido que esta es la profesión más bonita del mundo.